Pon a congelar detergente líquido, frega platos y te sorprenderá el resultado. Al principio pensé que esto era algo inútil, pero cuando vi los excelentes resultados quedé impresionado y hoy lo compartiré con todos ustedes. Vi que este truco se hacía mucho en los hoteles de mi pueblo y se lo mostré a mi esposa y al cabo de integrarlo en su rutina de limpieza, vimos lo realmente útil que es. Ahora todos en mi familia lo hacen. Es fácil de preparar, solo busca un recipiente como este para hacer hielo. Agrega detergente líquido o jabón para lavar platos en cada espacio y listo. Si tienes un recipiente pequeño para hielo, será mucho mejor. Cúbrelo una vez con papel de aluminio o plástico. Una vez que esté listo, deberás de ponerlo a congelar durante aproximadamente dos horas. Y mientras esperamos a que se congele, vamos a preparar la esponja lavavajillas y le vamos a hacer un agujero en el centro, para que quepan allí los cubitos de detergente congelados que preparamos anteriormente. Nos gustaría saber desde qué país estás viendo todos nuestros videos. Así te enviaré un saludo especial en el próximo video que subamos. Hoy quiero enviarles saludos a ¿Lo ves? Es bastante práctico. Procedemos a mojar la esponja, humedeciéndola y enjabonándola con el cubito de detergente líquido dentro. Ahora déjame explicarte los beneficios de usar el jabón líquido de esta forma. Esto hará que te rinda más. Por eso en las cocinas de los hoteles de este pueblo, lo usan de esta manera. Al usarlo así, te durará más y esto te ayudará a ahorrar más producto, ya que lo irás usando a medida que se descongela el cubito dentro de la esponja, ya que el mismo se concentrará mejor allí dentro. Pero también puedes dividirlo en porciones según la cantidad de platos que quieras lavar. Por ejemplo, si tienes muy pocos platos, no necesitas un cubito completo. Con solo una pequeña porción bastará. Y así, no tendrás que echar detergente a cada plato o vaso que laves. Déjanos saber si este consejo de hoy te resultó interesante e útil. Califícalo del 1 al 10. Y si has llegado hasta aquí, déjame la frase Detergente Congelado en los comentarios para saber que viste el video hasta el final. Acabamos de crear una versión en inglés de Vitanel llamada Vitanel Tips. Si conoces a alguien que no sepa español, recomiéndales a Vitanel Tips para que también se mantengan informados. Hasta luego, nos vemos en un nuevo video. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. e invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.